Bastante largo de trabajo, hace ya dos días que estamos casi sin dormir con todo esto, después que Arviñas canceló todos los vuelos, se nos puso bastante complicado en la mano porque acá queda mucha gente con temas de salud, gente que tenía pasajes para volver a su casa y estaban derivados acá de la obra social o de las prepagas que tenían, o mismo gente que vino a hacer su propia consulta, y todos quedaron parados. Más todavía la gente que tenía un pasaje internacional que habían venido de afuera. Nosotros ahora en el listado que tenemos ya tenemos 290 personas, ya estaremos en 300 personas más o menos. Mezclado todo, los que son varados porque perdieron la conexión nacional, pacientes, autoderivados y gente en general que está acá. Ya está impuesta en marcha para poder traer a los chubutenses que se encuentran fuera de la provincia. La prioridad la tienen las personas mayores de 65 años y todos aquellos que han sido derivados por problemas de salud fuera de la provincia. Estamos trabajando en eso. En el día de mañana ya vamos a poder concretar los primeros retornos. Se los va a poner en un lugar especial, se les va a hacer toda la revisación médica del caso, vamos a esperar 24 horas y de ahí van a ser cada uno trasladado a su domicilio. Ese es el programa de volver a traer a la gente de la provincia. ¿Cómo se los va a traer? La provincia va a poner micros para traer a estas personas.